Preparemos galletas de almidón de yuca, 2 huevos, margarina o mantequilla, 40 gramos o una cucharada y un cuarto, azúcar, 125 gramos o 5 cucharadas, esencia de vainilla, un chorrito y batimos. Listo, batimos por un minuto. Leche, 20 gramos o 2 cucharadas, 1 y 2. Y batimos. Ok, ya tenemos todos los ingredientes incorporados. Almidón de yuca, 250 gramos o 10 cucharadas. Y mezclamos. Y amasamos. Amasamos hasta que tengas una masa bien integrada y así es lisa. Hasta que puedas hacer una bolita. Así. Una lata bien engrasada. Vamos a engrasar esta lata un poco más de lo normal, para que las galletas de almidón no se vayan a pegar. Y empezamos a hacer una lata galleta de almidón. Pequeñas, aproximadamente de unos 20 gramos aproximadamente. Y empezamos a hacer una lata galleta de almidón. Ahora, con la ayuda de un tenedor, presionamos las galletas. Así. Llevamos al horno a 180 grados centígrados por 18 a 20 minutos aproximadamente. Y ya tenemos listas nuestras galletas de almidón. Así es como nos han quedado. Doraditas. Tanto por arriba como por abajo. Unas deliciosas galletas de almidón. Vamos a probarlas. Sabrosísima. Crujiente. Esto sí es el verdadero manjar de los dioses del Olimpo. Prepárate la receta y coméntame qué tal, cómo te fue. Hasta la próxima, chicos. Bendiciones, se cuidan y nos veremos en el siguiente video. Y como siempre, te dejo esta receta de tarea. Chau, chicos. Chau.